Yo no soy colectivero, pero tengo un colectivo Yo no soy colectivero, pero tengo un colectivo Manejo el 69, que es el bondi de los vicios Manejo el 69, que es el bondi de los vicios Si te veo en la parada y sufrís de angustia oral Subite al 69, yo te la voy a sacar El 69, el 69, abrí la boquita, dale que ya viene El 69, el 69, abrí la boquita, que te va a gustar El 69, el 69, abrí la manito, agárrame el nene El 69, el 69, abrí la boquita, que te va a gustar La ovejita, la ovejita Yo no soy colectivero, pero tengo un colectivo Yo no soy colectivero, pero tengo un colectivo Manejo el 69, que es el bondi de los vicios Manejo el 69, que es el bondi de los vicios Si te veo en la parada y sufrís de angustia oral Subite al 69, yo te la voy a sacar El 69, el 69, abrí la boquita, dale que ya viene El 69, el 69, abrí la boquita, que te va a gustar El 69, el 69, abrí la manito, agárame el nene El 69, el 69, abrí la boquita, que te va a gustar Bárbaro